Si viene el debut, lo estamos esperando con mucha ansia. Trabajamos bien, así que preparado para lo que viene. ¿Qué conclusiones sacas de los amistosos que jugó Mitre? ¿Qué cosas buenas, qué cosas a corregir? No, sí, cosas positivas. Creo que también el grupo ahora en esta situación está más unido que nunca. Encontró un poco del arco en cero. Se trabajó mucho. Así que nada, nos vino bien el último amistoso con un club también que juega BN como nosotros. Así que una buena parada y nos sirvió para lo que viene. Llegaron los refuerzos, ¿se adaptaron bien al grupo, se adaptaron bien al juego? Sí, sí, un grupo sano, un grupo humano espectacular. Así que se adaptaron bien, así que estamos bien. Pensando en el rival, en este caso estudiantes, ¿cómo jugarle, cómo entrarle a un equipo que aquí los complica mucho? Y es un equipo duro que te corren los 11, así que creo que vamos con nuestras armas, estamos bien. Y como te dije, nos preparamos bien esta pretemporada para el partido, para el arranque.